Gracias, Nole y Teleaudiencia. Vamos a hablar de un tema fundamental, lo hemos hecho en Reiteradas Oportunidades. Vamos a hablar de la crianza, de esa etapa clave, de la primera infancia, de los bebés y de los niños, pero también de la nueva situación que vive nuestra sociedad, los nuevos modelos de familia. Y para ello hemos invitado al psicólogo Jorge Ferrando, él es director de la unidad de primera infancia del INAHU. Jorge, un placer de tenerte en calidad de vida y en desayunos. Muy buenos días. Buen día, un gusto. Jorge, antes de ir directamente a la importancia de la crianza y de los primeros meses y de los primeros años, tenemos que situarnos en este tiempo, ¿no? Y en esta sociedad, una sociedad de mucho más divorcios que matrimonios, de más familias monoparentales, menos familias tradicionales, más familias ensambladas, de las realidades de este tiempo, ¿no, Jorge? Sí, capaz que unas décadas atrás hablábamos de la crisis de la familia. Yo creo que ya hace un tiempo... Llegó para quedarse. ...nosotros lo que tenemos que hablar, claro, que lo que tenemos es una realidad de diversidad de familias, algunas donde, bueno, la pareja y sus hijos vivirán juntos durante mucho tiempo. La familia tradicional. La familia, digamos, más tradicional, pero en la mayoría de los casos sabemos que son familias cambiantes, es decir, que las parejas se forman más por unión libre, los niños nacen cada vez más en parejas conformadas de otra manera, que hay más divorcios, más separaciones, formaciones de nuevas familias, otras familias monoparentales generalmente a cargo de las mujeres, que esto puede ser por un tiempo prolongado, puede ser por una transición, familias que se forman a partir de parejas homosexuales, con dos mamás o dos papás, como dicen a veces los niños, una nueva realidad de la que hablamos y que son las familias trans, que también están participando en la crianza de hijos. Entonces, el escenario para un niño o una niña que nace hoy en el Uruguay va a ser sin duda un escenario mucho más diverso y cambiante y sobre eso es que en el INAHU y en el marco del Sistema Nacional de Cuidados entendimos necesario generar espacios de reflexión y de debate. Sí, y son fundamentales porque además hablábamos de otras realidades, ¿no? De papá y mamá o cuidadores que están trabajando prácticamente todo el día fuera de su casa y entonces la responsabilidad del afecto y del cuidado a esos bebés y a esos niños pasan a manos de educadoras durante 4, 6 u 8 horas y hay que trabajar, y sé que el INAHU lo está haciendo, en la formación de esas educadoras para darle lo que no pueden darle los padres. Claro. A ver, por un lado, parte de estos cambios tiene que ver con una mayor inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Sin duda. Y eso es muy importante. Sin duda. Pero ese cambio de las mujeres no ha sido tan acompañado en el cambio de los varones, ¿no? Y en esto lo que quiero decir es el papel que nosotros tenemos que jugar en la crianza de nuestros hijos porque no hay nada que diga de que los varones seamos menos aptos para la crianza. Se está dando pero muy gradualmente, Jorge. Sí. Pero la realidad es que la responsabilidad en su gran mayoría corre a cargo de la mujer. De la mujer en el hogar y de la mujer también cuando hablamos de los centros infantiles porque la mayoría de quienes trabajan hoy en un CAIF, en un centro infantil privado, en general son mujeres. Y parte de la responsabilidad nuestra es trabajar en esa formación porque también los niños y las niñas a veces quedan como en manos cambiantes, ¿no? Se despiertan en su casa, a veces lo llevan a una vecina o va con la abuela, después va al CAIF o va al centro infantil. Entonces, si pensamos desde los niños y las niñas, ¿qué precisan? Por un lado, sin duda, hay cosas básicas que tienen que ver con la alimentación, con la protección física, bueno, con estar cuidados, digamos, en un sentido amplio. Pero mucho del desarrollo neuronal, cerebral, hablábamos antes, tema que tú has tratado mucho en este programa también. Que el 80% del desarrollo del cerebro de un niño se juega en los primeros tres años de vida. Ahí está. O sea, si será fundamental, Jorge, digamos, no solo la alimentación, la salud, sino el apego, sino el desarrollo de la autoestima y de los valores de ese bebé y de ese niño. Exacto. Entonces, eso se da en vínculos, se da en interacciones. Vínculos. En interacciones que ya probablemente no va a ser con una persona, la mamá. Será eso probablemente más intenso en los primeros meses. Pero va a estar el papá, va a estar la familia, van a estar los vecinos y va a estar el centro. Entonces, en la formación que INAW hace para educadores de primera infancia, este es también un tema central. Porque cuanto más interacciones tiene un niño bajo ciertas condiciones, mejor será su desarrollo. Un niño poco estimulado tiene poco desarrollo neuronal. Un niño estimulado tiene mucho más desarrollo. Pero el estímulo también es un elemento que tenemos que tener en cuenta con cuidado, porque no se trata tampoco de sobrecargarlo de estímulos, sino de ir acompañando los procesos necesarios que le den tiempo al niño o a la niña a ir madurando en su desarrollo cerebral. Y esto tiene también un correlato social que es parte de lo que estamos trabajando. Que también desde el nacimiento vamos aprendiendo a qué es ser varón, qué es ser mujer, con qué jugamos, qué color de ropa usamos, qué juegos hacemos cuando estamos en un CAIF, cómo promovemos la igualdad y la corresponsabilidad entre varones y mujeres, cómo aprendemos a resolver los conflictos de modo no violento. O sea, todo eso se pone en juego cuando hablamos también de un centro CAIFO, un centro de primera infancia. Jorge, vamos a hablar en otra oportunidad, pero te quiero decir que es muy importante esto que estás haciendo y que está siendo la unidad de primera infancia del INAO. Porque ustedes se han ayornado, han visto estas realidades de las que hablamos en el principio de la entrevista. Tenemos otro nuevo modelo de familias, de sociedad, ¿no es verdad? Uniones libres, uniones y jefaturas monoparentales, etcétera, etcétera. Familias ensambladas. Y ustedes se han adaptado a esta realidad y me parece muy importante. Vamos con la primera consulta para nuestro invitado esta mañana. Vivo en Paso de la Arena. Me interesa mandar a mi hijo al CAIF. Es posible que no lo acepten, dice María Marta, porque tengo recursos para pagar un jardín privado. Ella se lo pregunta. Y te traslado la interrogante, Jorge, a ti. Bueno, yo te comentaba también que dentro de este quinqueño, en el marco del sistema de cuidados, INAO asume la responsabilidad de crecer en 140 nuevos CAIF. Maravilloso, fantástico. Llevamos 40. Y le quedan 100. Hay 42 más que van a salir por el camino de PPP, de participación público-privada. Y la prioridad justamente está en Montevideo y en parte en Canelones, porque es donde menos cobertura hay en el desarrollo que ha tenido los centros de primera infancia en el país. Cada centro más o menos atiende 100 niños. Y hay barrios donde la demanda supera notoriamente estos 100 niños. Estamos coordinando con primaria. ¿Para qué? Para que los jardines de infantes vayan tomando desde los 3 años y el CAIF se concentre fundamentalmente en 1 y 2 años. También INAO cuenta con los centros CAPI, que sí atienden desde bebés, pero no hay en este momento en el paso de la arena. Ella tiene que ir a averiguar en su zona cuál es el centro más cercano. Y hay un criterio de selección que toma en cuenta si la madre trabaja, toma en cuenta el nivel de ingresos y toma en cuenta la situación familiar, para ver si es lo más prioritario para ese centro o puede haber otras opciones. Jorge, Fernando, muchísimas gracias. Uy, nos quedó cortísimo. Sí, nos quedó corto, pero vamos a volver. Vamos a retornar porque tenemos mucho para hablar sobre el tema y felicitaciones por estos nuevos 140 CAIF en todo el país. Muchas gracias. Un placer. Pausa y de inmediato continúa Desayunos Informales.